El juego está totalmente en Ultra. Los efectos son súper especiales. Ay dios, soy la gatovela. A ver... ¡Ay wey, bajamos huevos! Eh wey, estoy apretando... Arkham City... Arkham City será tu tumba. Ah, voy a morir wey. Vas a ser mía, Carlton. Están bien duros los vatos. Eh wey, estoy apretando Y. Creo que me voy a con la dificultad. Y la sentencia es... muerte. No es que ya me he ocupado de todos. Es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte. Mira, ahí está para los que les gustan las chicas, este... streamers. Ahí está, man. Recuerda saber dónde anda Paner, eh. La volada. Bueno, ya. Haber. Quieres, no. Todavía no, pero no. Tiene el aire. Están bien. Están bien al aire. Está bien. Están bien al aire. Más de eso ahora. Despierte, señor Way. Tenemos mucho que hablar. Strange. No te saldrás con la tuya. Ya lo he hecho. Soy Vicky Bale, en directo desde Arkham City. La polémica superprisión construida en el corazón de Gotham. En unos momentos, Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham. El famoso Playboy millonario nunca se ha distinguido. Multimillonario, Vicky. Los millonarios están pasados de moda. A huevo, multimillonario. Esto es después del primero. Puse un poquito de mis gameplays del primero para ver cómo es la historia. Estaba usted intocable. Pues, como puede ver, nadie es intocable. Gracias. Gracias, Gotham. Presos dentro de estos muros. Los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad. Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la misión de Blackgate han sido trasladados a este centro. ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser? Cierre Arkham City. Está fuera de control. ¿Cerrarla? Antes de que acabe esta noche, seré un héroe igual que tú. Batman. Hoy, inicié una campaña para cerrar Arkham City y hacerte God en una ciudad segura. Recuerda que hay desobjetivo de un caribbean. ¡Roteadle! ¡Vamos, se verga con el boom! ¡Veremos a Wayne! ¡Dónde tengo el prestado! ¡Se verga el boom nuevo! Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado. Un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. R, ya saben que no es Batman. Me parece porque el 3 podría. Sois míos, nuevos presos. Permitidme que me presente. Soy el profesor Hugo Strange. Y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham City. Hasta ahora, habéis demostrado un absoluto desprecio por la ley, la sociedad y por vosotros mismos. A partir de este momento... ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Que creías que nos íbamos a hoy? ¿Qué diablos? ¡Vale, perro! Pterrón. ¿Qué haces tú aquí, güey? ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir Vas a ser mi esclavo, güey Al suelo, ahora ¿A qué estás esperando, güey? ¡Eh, güey! Ese vato le disparó a la rodilla, no joda No te preocupes, carnal También sé lo que abre una... Bueno, no disparo, pero... Sí, 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 duele ¡Wey! ¡Ven aquí de una vez! ¡Y a ti que te importa! ¡Sí, sí, sí! ¡Fastrolado! ¡El señor güey no causará problemas! ¿Verdad, señor güey? Pero dejadle a las esposas Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? ¡Haz las puertas! ¡Premorad la insancción! ¡Tarru! No puedo creer que... Nuevo prisionero... ¿Prisionero Bruce Wayne? ¡Qué bien! Ahí estaba, ¿qué? ¡Infermante a tu rollo de rueda de prensa! Y ahora estamos los dos aquí Supongo que eso te enseñará a no meterte en política, ¿verdad? Escucha, política... Cuando abran la puerta... Que no te entre el pánico... Quédate cerca de mí... No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida... Mantened la calma... Intenta asustarlos... Lo siento, tío... Aquí es Sálvese Quien Pueda... Sálvese Quien Pueda... Sálvese Quien Pueda... Esto no es más que el principio... ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Vale perro! ¡Ah, güey! ¡Ya valió madres! Y... Luzes fuera, ricachón... ¡Pérgamo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí está...! ¡Está complicado! Entonces, el Palmargan City... ¡A despertarse, güey! ¡A despertarte, güey! ¡A despertarte, güey! ¿Qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? ¡Carverbot! ¡Oh! ¿Te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! ¡Tu familia destruyó a la mía, güey! ¡Esto es...! ¡Bueno...! ¡Digamos que es una venganza la antigua usanza! ¡Venga tú! ¡Ah, por todo! ¡Machacale! ¡Creo que me ha roto la maldita mano! ¡Machacale! ¡Ya veis quién soy yo! ¡Mujo por mí de esta maldita mano! De hecho, siento que esta mejor en difícil porque... ...se siente más, más realista. ¡Ah, por la puto! ¡Oh! ¡Oh, bueno! no, pues ay, güey ah, güey, güey, ese sí es Batman, no me amadas a mi puta las escaleras mmm, ok Alfred, ¿tienes mi posición? más o menos, señor hay más interferencias de lo normal necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals estoy yendo hacia allí por supuesto Ace Chemicals es ese de arriba salta, ok he visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche que te arrestaron era parte de tu plan desde el principio no exactamente aunque he podido hablar cara a cara con Owen Strange ¿y qué tal ha ido? no muy bien sabe que Bruce Wayne es Batman también me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso no puedo salir de Arkham City hasta que sepa que es que fácil tiene mucha habilidad este ¿ha llegado ya, señor? justo mismo prototipo, ¿no? vamos a ver vamos a ver Batman esto es Batman esto es Batman esto es Batman esto es Batman Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un guardia Tiger voy a colarme en sus comunicaciones ¿qué? a todas las unidades aquí Tiger Aire 4 tenemos confirmación de que la presa 4-0-1-1 está en los juzgados repito Catwoman está en los juzgados ¿está en peligro? afirmativo el objetivo está retenido por Death creemos que piensa matarla ¿cómo debemos proceder? verga la van a matar a la gatita la van a matar que dos caras se divierta entendido eso no suena nada bien no, señor la predilección del señor Dent por todo lo binario podrían oírle muy bien a la señorita Kyle si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad es ella ok, entonces aquí por ella perfecto tengo que encontrar a Catwoman enseguida vamos por la gatita ¡Denos! ¡Órale! ¡Es el maldito murciélago! si, si, si de martes vamos rápido a lo que vemos jaja ah, no mames fíjate la física que tiene esto wow y la capa güey no mames lo que me perdía Konami entonces no se hable no, no no, no no, no la única forma de sobrevivir en este sitio es ganándonos un poco de respeto miedo así es como nos respetarán tenemos que demostrar que no nos debemos ser justos al fin y al cabo esto es la casa de la justicia a la mierda la justicia mátala y todos nos temerán ah, güey traigan a la acusada tú sí que sabes dejar a una chica colgada Harvey eh te has hecho unos retoques eso es por robarnos a nosotros no nos roba nadie lo siento he sido una gatita muy mala desátame y te lo compensaré a ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad este juzgado abre la sesión orden en la sala orden orden silencio pero que tiene un alma eso ya me gusta más bienvenidos habitantes de Alcárez la clave es cargarse al matón de la pistola sin él el resto de la sala no será un problema hoy vos ofrecemos una nueva y emocionante oportunidad dos oportunidades de humilos a nosotros de crear una nueva fuerza en Arkham vamos a divertirnos ¿qué diablos hace aquí? salgas de aquí vuestro amigo Batman ha llegado cogedle y rajadle en dos este es mi juzgado oh no mames esta chingón tiene demasiada física protesto a la verga denegada cara o cruz gatita ¿con cuál de los dos salgo de aquí con vida? con esta no es hora de morir voto por aplazar la ejecución sin pistola que pena esto va a doler dos pistolas zorra a ver con el Batman con un brazo creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas ¿cómo lo llevas Hart? ven con la gatita nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas he pensado que necesitarías mi ayuda a Selena tienes razón me he roto una uña ahí dentro muy gracioso y que necesitas super detective el protocolo 10 que sabes de eso nunca lo he oído eso no es lo que quería oír y de Strange no me fío de él desaparece durante años y de repente le ponen al mando de Arkham City se rumorea que trabaja para el Joker y están planeando algo muy especial solo para ti a lo mejor eso es el protocolo 10 brilla, brilla murcielaguito mira como mato a tu gatito el ex fiscal del distrito ha dicho algo sobre la burger con el Joker este sitio es peligroso me gusta estás esperando un beso era el Joker aquí no estás a salvo nadie lo está nueve vidas ¿te acuerdas? nueve vidas nueve vidas oh, qué te voy a participar tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó la bala entró por esa ventana a ver dónde impactó la trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador que si no estás? que sí por qué persigue nuestro которismo ivos vä es la el el ко la se es